Yo creo que era una posibilidad bastante lógica. Podía darse, había dos escenarios posibles. Creo que el único, digamos, voto que era, digamos, dudoso o que podía salir para un lado o para otro era el de Viviana García. Y bueno, terminó saliendo para uno de los lugares que podía salir. ¿Cómo impacta esto en el Sena del bloque? ¿Por qué? Mirá, yo creo que esto da por, digamos, da por concluido un ciclo. Yo creo que con esto se terminaron de marcar públicamente algunas diferencias que había hacia adentro, que creo que por lo menos en lo que a mí respecta, siempre fui claro con Viviana, mi postura, mi posición, ella siempre la supo. Pero, digamos, creo que todos hicimos hasta ahora, o por lo menos de mi parte, yo hice todos los esfuerzos posibles para tratar de mantener la unidad de un bloque. Me parece que ahora ya eso carece totalmente del sentido. Creo que te dije a vos que era muy probable que después de las elecciones hiciéramos un bloque, digamos, independiente de corte peronista, que creo que es lo que vamos a terminar definiendo en estos días. Bien. ¿Y el bloque quiénes lo van a integrar? Supongo yo que lo integraremos Germán Taroni, Oscar Bernal y yo, que creo que somos los que tenemos a lo mejor más afinidad política o de trabajo, de la forma de pensar, entonces creo que se va a conformar de esa manera. Bien. ¿Y la relación con las autoridades del Partido Justicialista, con las nuevas autoridades? Hasta ahora no hay nuevas autoridades. Yo te puedo hablar de la que tengo la relación con las autoridades actuales, con las otras autoridades tendremos que sentarnos a hablar. Tenemos algún problema porque, de como nosotros no sé cómo nos vamos a manejar, porque como desaparecimos misteriosamente del padrón del Partido Justicialista, ni siquiera podemos votar. Así que, no sé, veremos a ver qué sucede, eso después lo iremos viendo. Cuando se plantee el momento, veremos. Calculo yo que tendremos una relación institucional sana y prolija. ¿Puede haber algún acercamiento con el bloque del Frente Renovador? No, tenemos. O sea, nosotros tenemos muy buena relación con los chicos del Frente Renovador, igual que creo que tenemos... me da la sensación que tengo... Yo creo que tiene alguna relación con casi todos los sectores del peronismo. O sea, es más, yo no tengo problema con ninguno. A lo mejor alguno tenga problema conmigo, pero yo no tengo problema con nadie. El Intendente en algún momento mencionó la posibilidad de que el bloque del Frente Renovador sea justamente los actuales tres que fueron electos, más los tres que ahora descienden del Frente para la Victoria. No, yo creo que el Intendente lo primero que tiene que tratar es de establecer un puente de comunicación con los concejales del Frente Renovador que supuestamente tendrían que ser los oficialistas. Que de sus dichos no surge que fueran tan oficialistas. O sea, nosotros somos peronistas, hemos cumplido los dos años de mandato que nos tocó, hemos respondido y hemos sido, digamos, totalmente leales en la medida en lo que se pudo lograr, se trabajó defendiendo la gestión municipal. Después el Intendente dio un giro, él tomó la decisión por su cuenta, no la consultó con nosotros, entonces creo que eso nos habilita a nosotros a manejarnos con total independencia, lo que no quiere decir que le hagamos una oposición sin sentido o revanchista o despiadada, al revés. Lo único que vamos a hacer es plantear nuestras posiciones y tratar de buscar, como ya me he cansado de decirlo, lo mejor para el distrito de Trenquelauken. Si podemos hacerlo en un marco de acuerdo con el Ejecutivo y con el resto de las otras fuerzas, mejor. Si no, bueno, habrá que debatir, votar y tratar de sacar lo mejor para Trenquelauken.